Con el objetivo de atacar la especulación y el acaparamiento se llevó a cabo el pasado sábado 12 de octubre la octava jornada social integral humanitaria en la populosa urbanización Caña de Azúcar organizada por el general Víctor Flores Urbina, candidato revolucionario a la alcaldía del municipio Mario Griseño Iragorri en el estado de Aragua. Estamos en una jornada más, ya esta es la octava jornada humanitaria, socialista y sobre todo para atención de nuestro pueblo de Mario Griseño Iragorri como ustedes pueden ver acá, aquí hoy se está beneficiando todo Caña de Azúcar porque este es un sector muy emblemático aquí convergen prácticamente Caña de Azúcar así como también el limón, todos los sectores medios de acá de Caña de Azúcar de lo que es Mario Griseño Iragorri. Hoy estamos efectuando como les dije la octava jornada donde tenemos el hospital militar, el SAIME, el INTI, el INTT, tenemos prevención del delito, tenemos distribución de gas estamos distribuyendo acá 60 toneladas de alimento, hoy nada más, 60 toneladas de alimento. Flores informó que en todas las jornadas se han atendido más de 5 mil personas con la participación de instituciones del estado como Cárdenas Venezuela, Mercal, SAIME, Cardiológico de Aragua, Barrio Adentro, Hospital Militar y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Tenemos más de 5 mil personas porque este es un punto como te decía muy emblemático aquí converge prácticamente todo Mario Griseño Iragorri. Tenemos atención médica también, sedulación, licencia entrega de medicina gratuitamente, cardiología por parte gracias al cardiológico de Aragua que está con todos sus médicos y la directora Zahir Razi acá. De igual manera nosotros hemos atendido en todas estas jornadas que llevamos más de 5 mil pacientes. Especialidades médicas de todos los tipos, cardiología, vacunación, pediatría, oftalmología, oftalmología, psicología, nutrición, dermatología, despistaje de diávitos. Así que todos los sectores atendidos como Arsenal, Caña Azúcar, José Félix Rivas, La Candelaria y El Limón. Además hemos hecho entrega gracias a instituciones que nos han apoyado, instituciones del Estado, canastillas, camas clínicas, sillas de ruedas y seguiremos trabajando en función del beneficio y la calidad de vida de Mario Griseño Iragorri que tanto se lo merece. El abanderado de la revolución para Mario Griseño Iragorri afirmó que se encuentra trabajando desde el mismo momento que le fue encomendada la misión de asumir la candidatura para rescatar este importante municipio del abandono en el cual lo encuentra sumergido la actual gestión. Bueno, me dedicaré a trabajar igual como lo hemos venido haciendo.